...de la Fundación Indira Quilema, desde la Fundación Indira Quilema. Por aquí yo pues, de hoy y en primera instancia, le damos la cordial bienvenida y el saludo correspondiente desde Radiofónica de la Estadio de la Nivea. Yupay Chani, Erpe, Kikincuna, Cumbida Escamante, gracias por la invitación. Escuelas Radiofónicas siempre llevando notas importantes de nuestra ciudad y como no también como primera radio de nuestra localidad, muy importante haciendo actividades radiales. Gracias por la invitación, estoy para abordar la entrevista. Gracias, por la invitación. Bueno, un poquito vamos a conversar, ya estamos a vísperas de culminar el año, una semana que nada más de que termine ya el 2023. Hacemos un poquito en resumen de actividades de la privación que se han logrado realizar en este año. 2023, de una u otra manera, ha tratado de una mejor manera para nosotros, gracias al trabajo que hemos vinculado directamente con las comunidades y como no también con diferentes organizaciones civiles y como no también organizaciones no gubernamentales, hemos participado para poder hacer, cristalizar de la mejor manera los proyectos que fue planteado de la organización como Fundación Intida Quilema. Precisamente este año hemos estado, más de 208 comunidades hemos visitado en la localidad, afuera también hemos estado trabajando con nuestras compañeras en Quito y Huaranda y como no también ahora, precisamente con nuestra pre-representante de News Ecuador, que es la Blanca Pastoña, también está realizando esta réplica de nuestro trabajo en las comunidades con la campaña médica y capacitaciones. Precisamente esta formación de post-COVID hemos estado también apoyando a los pequeños y medianos productores con diferentes capacitaciones en mejoramiento y mantenimiento y como no también implementación de recursos en la agricultura. Creo que es vital también mirar al campo porque desde ahí es el motor fundamental para nuestra producción y como no también para nuestra provincia. Entonces, mirando aquello, hemos hecho convenios de cooperación con la Escuela Superior Nacional de Chimborazo, que es de UNACHE, es una institución que es parte de nuestra ciudad y también cooperando con la comunidad es muy importante de poder articular. Con ello hemos estado capacitando a los productores, incluso hemos tenido también capacitación con los niños sobre quizás pintura y dibujo porque después de estas emergencias sanitarias y de todo, entre otras cosas que hemos afrontado como humanidad, ha quedado también un pequeño problema de estrés, un tema psicológico, entonces hemos estado haciendo un pequeño caminar de acompañamiento. Entonces, la fundación de una u otra manera está haciendo trabajo de cooperación con la comunidad y cooperación con el territorio y eso nos ha permitido también aprender cada día con nuevos productos. Entonces, bueno, recién culminamos un proyecto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio que ganamos también en Ruta de Emprendimiento Caranacuy y este precisamente se abordaba para todos los productores de la localidad con los niños. Entonces, más trabajamos en las parroquias rurales de nuestra ciudad como río bambeño. Hemos velado al Cantón Río Bamba para poder también seguir trabajando en aquellos proyectos. ¿Cuál es el porcentaje que hablamos de trabajar en lo urbano y en lo urbano? Bueno, porcentajes más que eso, más bien hemos llegado con los proyectos que donde más necesito, donde más nos estamos más bien en las comunidades. Hemos estado en los cantones como Alausí, Huamote, Colta, Cantón Río Bamba y como también, bueno, estamos trabajando con la alcaldía, también hemos coordinado con algunas actividades. Entonces, más bien hemos estado tratando de cubrir la provincia donde lo más puede con nuestra participación como fundación. Bueno, como le dije, la fundación en sí tenemos algunos representantes que son jóvenes activistas, ambientalistas que quieren formar parte y quieren también explotar su talento y su experiencia mediante este proyecto Caranacuy. Entonces, hemos estado haciendo la réplica de que ellos puedan hacerlo. Incluso hemos dado esta facultad de que ellos puedan tener nuestra sede de la fundación en las provincias que ellos requieran hacerlo. Hemos dado toda la facultad necesaria con campañas médicas, capacitaciones, encuentros y como también ahorita estamos con un nuevo proyecto de mejoramiento de la tierra. Entonces, igual tenemos técnicos que nos están apoyando de sacar agua, buscar el agua y sacar el agua para la comunidad. Entonces, esos proyectos hemos estado implementando con un solo objetivo de poder apoyar con nuestro contingente y obviamente gracias a la cooperación de Alemania, cooperación española, americanas, también han estado con nosotros. Entonces, algunas cooperaciones han sumado porque han visto nuestro pequeño caminar de transcurso del tiempo que llevamos donde estamos activamente trabajando. Gracias.